Hola, yo me llamo Melina González. Este es el cuento del Toro y el Chavo de Alejandra Cine. Se trata de dos jóvenes que eran dos jóvenes. Uno llamaba Paloma Navarro, que tenía un bar y tenía una personalidad de machos, como si fueran un hombre, pero no una mujer, y le decían el toro. Otra era una salvavidas que se había mudado a otro país porque tenía la conciencia de no haber podido salvar a un niño. De la plaza se mudó a México para hacer salvavidas. Y ahí tenía la conciencia que no había podido salvar a ese niño. Y siempre que ella estaba en la plaza, se le parecía el niño, que ella lo quería como una madre al hijo. Y le quedó en la conciencia, le quedó como si perturbaba, siempre la perturbaba. Hasta que un día se juntó con su amiga Paloma, que era la personalidad del macho. Se juntaron a hablar sobre él, pero en la 20 página decía que estaban contando historias que parecía que todo era como un sueño. Ya he terminado. ¿Por qué te gustó? A mí me gustó este libro, el show y el tarot, del todo y el chavo, porque tiene, me gustan los misterios, esas cosas como el tipo de imaginación. Y yo se los recomiendo a los que le gustan el misterio.